Antes de que Él dejó a sus discípulos, Jesús dejó muy claro que Él no iba a dejarlos solos. Él prometió enviar a ellos y nosotros el Espíritu de Dios. Explicó que era una buena cosa para ellos, que se iba de ellos. De otro modo, nunca se habrían dado cuenta del Espíritu de Dios en sí mismos. Todo esto tiene que ver con un desarrollo y el crecimiento. Un babé es totalmente dependiente de sus padres. Primero, el niño tiene que ser llevado a la escuela. Un día, el niño se va solo por primera vez. El niño que espera que sus padres le digan qué es lo que debe hacer se convierte en un adosiliente que empieza a decidir por sí mismo. Durante la última cena, Jesús habló de una manera similar a los discípulos y por inferencia a nosotros. Él nos dejó. Se supone que debemos venir a nuestros mismos ahora. Sabemos quién es. Sabemos sus principios y nos dijo todo lo que necesitamos saber. Nos doy todo lo necesario para encontrar el camino. Jesús incluso aseguró a sus discípulos que una vez en el camino descubrirían cosas que él no era capaz de explicarle a ellos. Realidades que solo podían descubrir por sí mismos, por su propia experiencia. Esto no quiere decir que iban a romper sus relaciones con Jesús. Por el contrario, esas relaciones serán aún más íntimo. Todo esto es cierto, no sólo de ellos, es cierto de todos nosotros también.